Por supuesto, diputado Monti, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, por supuesto, no aspiraría a que tengamos una conversación circular y que esto sea golpe por golpe y que sí vayamos siguiendo una línea de trabajo. Por supuesto que es difícil dejar los flancos cuando se hacen ciertos planteos. Yo sugeriría a los integrantes de Unión por la Patria al menos no mencionar el tema de la heladera llena. Casi ha mencionado. Sabemos cómo terminó esa cuestión propagandística de la heladera llena. Recuerdo las campañas que hacían durante el gobierno de Cambiemos respecto del hambre. Después aumentó. Por supuesto que en la Argentina hay problemas completamente estructurales que nosotros ratificamos que vamos a cooperar para resolverlos levantando las mismas banderas que hemos levantado siempre. Yo recuerdo el año pasado que hicimos un planteo, creo que un proyecto que encabezaba la exdiputada nacional Jimena García de la provincia de Santa Fe, en donde reclamábamos que algunos incrementos presupuestarios para universidades públicas eran absolutamente discriminatorios y recuerdo muy bien que entre las universidades discriminadas estaba la Universidad Nacional de Catamarca de mi provincia, proyecto que firmé gustosamente y que militamos. Por supuesto en aquel entonces quizás no había marchas, pero cuando Sergio Massa lo hacía. La licuación de los recursos en la educación no empezaron ahora. Y por supuesto que tenemos hoy la misma mirada que hemos tenido siempre a lo largo de la historia de nuestro partido radical, lo cual no conlleva formar parte de circos políticos que monte el kirchnerismo. No, sepa, presidente, que nosotros, o al menos este diputado nacional, no va a estar nunca parado en la vereda de quienes han destruido la educación en la Argentina. Nunca. Porque son los responsables de que hoy nuestros hijos y nuestros compatriotas no sepan leer y no sepan multiplicar a los 8, 10 o 15 años de vida. La universidad pública es un ícono y tenemos una enorme tradición universitaria. Universidades a las cuales lamentablemente muchos argentinos no pueden ir. Y no pueden ir porque no reunieron los conocimientos en la educación básica ni en la educación media. Entonces basta de hipocresía. Nosotros no lo vamos a permitir porque tenemos una trayectoria, una trayectoria histórica en defensa de la educación pública. Entonces que se montan y que se suban a los escenarios y que vayan las agrupaciones kirchneristas y de izquierda y todo lo que quieran. Y que griten y que insulten a nuestros militantes si quieren. Pero son unos hipócritas. Han destruido la educación en la Argentina. Yo, presidente, salgo de eso porque eso iba a cuento de una respuesta a algo que acá se ha planteado. No versa la discusión de hoy sobre temas que tengan que ver con la Cámara de Diputados ni sesiones especiales. Pero cuando nos digan y cuando nos planteen y cuando nos achaquen quienes han sido los autores de la destrucción de la economía y de las instituciones de la Argentina, nosotros les vamos a responder. Quiero señalar finalmente, presidente, algo que tenía previsto decir al principio y muy brevemente. En el principio de esta reunión, la diputada Silei ha hecho mención a que Unión por la Patria considera que aquellos decretos que tienen objeto cumplido derivan en abstracto y con lo cual no corresponde dictaminar de manera positiva o negativa, si no recuerdo mal. Yo en la sesión anterior, la reunión anterior, intenté expresar alguna línea de criterio respecto de las implicancias prácticas que tiene expedirse en un sentido o en otro, en cuanto a que la jurisprudencia ha valorado históricamente la mirada política del Congreso respecto a los decretos de necesidad de urgencia. Entonces, si la validez constitucional de un DNU depende en alguna medida o al menos en lo que refiere a sus requisitos sustanciales, si la política los ha convalidado, me parece que está lejos de ser abstracta la convalidación política a través de un dictamen favorable o desfavorable. Pero adicionalmente nosotros, y un tanto en esa línea, hemos incorporado en los dictámenes un texto que se ha replicado en las distintas expresiones por parte nuestra, en la cual señalamos, y no voy a repetirlo en honor a la brevedad y la economía del tiempo, que mal puede la comisión bicameral abstraerse de sus funciones constitucionales, que en definitiva, y valga la redundancia, sería una práctica inconstitucional abandonar el mandato que nos ha dado nuestra carta magna en torno a esto. Y como bien decía el senador Zimmerman, es nuestro propósito mantener una línea de coherencia, no solamente respecto del tratamiento de DNU en particular, en los cuales por ejemplo existan modificaciones en los presupuestos, en donde nosotros, y yo convalido y hago mía la postura de Zimmerman, de aprobar, tanto aquellos que se hayan hecho en el gobierno del presidente Macri, Fernández, o en el futuro probablemente, veremos, el presidente Milley, pero también señalar que nuestra coherencia no ha sido la coherencia de otros, porque acá tengo una expresión textual del senador Ginle, donde también se lo cita al diputado Rossi, donde dice, debemos dejar en claro que el paso del tiempo y de estos términos, refiriéndose al término de los 10 días, de ninguna manera dejan sin competencia a la comisión, ni dejan sin competencia a las cámaras. En este caso, como bien dijo el diputado Rossi, no se abocan las cámaras, que es un mecanismo previsto en la propia ley, es absolutamente natural que se aboque la comisión, que no ha perdido capacidad para dictaminar, que dictamine y luego despache al pleno, si no lo ha hecho la propia secretaría de la comisión para su tratamiento por parte de cada una de las cámaras. Digo esto porque acá se ha señalado sucesivamente el disparate interpretativo de que el plazo de 10 días que establece la Constitución Nacional es una suerte de plazo fatal a partir del cual finiquitan las competencias de esta comisión, lo cual es absolutamente absurdo en cuanto a que ese plazo de ninguna manera es un plazo de caducidad y que finiquite o de alguna manera aniquile las competencias de esta comisión, con lo cual nosotros vamos a seguir en el mismo camino, de dictaminar siempre sobre los decretos de necesidad y urgencia, decreto de facultad de delegado, promulgación parcial de leyes que se hayan realizado en el pasado independientemente de cuando hayan sido hechos. Gracias Presidente, nada más. Gracias.